Está con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Hildauro Aguirre, él es presidente del Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios del Colegio Médico, es vocal del Colegio Médico del Perú, es médico neumólogo pediatra, de manera que con él vamos a iniciar la conversación, doctor. Buenas tardes, bienvenidos a Abriendo Puertas. Buenas tardes, muy amable por su invitación. Gracias, doctor. También, para darle detalle, para el detalle del Colegio del Comunicado, si producción nos da, antes de empezar la información con usted, doctor, si podemos tener en pantalla el comunicado del Colegio Médico, que en esencia, en el cuarto párrafo, dice, está haciendo la recomendación doctor Aguirre, el Colegio Médico, de lo que significa, en el cuarto párrafo, si producción nos baja un poquito, dice, y lo vamos a leer textualmente, para este año se tiene comprometida la llegada de 71,2 millones de dosis, cuando lo que se necesita para llegar al 27,2 millones de personas, población objetivo, es una cantidad de 54,4 millones de dosis. Eso quiere decir que se contará con un suficiente volumen de vacunas para los candidatos a una dosis de refuerzo. En ese sentido, exhortamos una vez más al Ministerio de Salud que implemente de forma urgente la dosis de refuerzo a los médicos, profesionales y personal administrativo de la salud que se encuentran en primera línea, siguiendo la misma lógica que ha tenido nuestro proceso de vacunación, que es la de proteger a los más vulnerables y a quienes cuidan de ellos. Esta es la parte medular, lo firma el decano nacional, el doctor Miguel Palacio Selly, y el secretario del Interior, el doctor Eden Galán Rodas. Directiva de la que usted forma parte, estimado doctor Aguirre, y le quisiéramos pedir primero la precisión, como ven en el macro, el proceso de vacunación de los últimos meses y en este gobierno y la gestión del ministro Ceballos, con el tema de la vacunación, doctor Aguirre. Muy bien, muchas gracias Néstor. Sí, pues nosotros acabamos de publicar un comunicado en donde manifestamos la urgente necesidad de esta dosis de refuerzo. No tercera dosis, que es una cosa importante señalar, dosis de refuerzo. Y debido a la evolución de esta variante delta, que en nuestro país está siendo ya predominante. Recordemos lo que ha pasado en otros países cuando esta variante predominó. En el caso de Inglaterra, en Estados Unidos, la India, el número de infecciones fue aumentando en forma alarmante. Y si aumentan el número de infecciones, la posibilidad, lamentablemente, de tener pacientes con enfermedad grave o muerte es cada vez mayor. Por eso la imperiosa necesidad que avancemos rápidamente en este proceso de vacunación. Con las dos dosis, toda vacuna que tenemos en nuestro país son seguras de muy efectivas. Es decir, todos los pobladores no deben tener ningún tipo de temor y deben tener la seguridad que la vacuna que llega al hombro es buena y efectiva. Pero nosotros ya hemos planteado, ya desde abril, al ex ministro Garte, que lamentablemente no tuvimos esa acogida, de que haga un comité de expertos para ir analizando esta dosis de refuerzo que ya en otros países ya lo están haciendo. ¿Y a quiénes? Aquellos, justamente, a aquellas personas que tengan lamentablemente el mayor riesgo de hacer enfermedad severa, mayor riesgo de enfermerar por no enfermarse. ¿Quiénes son las personas mayores de 65 años? Aquellas personas que tienen comorbilidades. Y al personal de salud en primera línea que se está enfrentando día a día combatiendo a esta pandemia. Y como usted mismo ha dicho, el gobierno ha informado que va a llegar más de 70 millones. Y para la población objetivo, que son los 21 millones, se necesitan 52, 4 millones. Es decir, tendríamos muchos millones de vacunas que podríamos ya empezar, porque todas las enfermedades infecciosas que son combatidas con vacunas, en el tiempo van a ir disminuyendo la protección. Por eso ya han pasado más de seis meses. Por eso insistimos, exhortamos al gobierno de que ya empiece el proceso de vacunación con tercera dosis con este grupo vulnerable que hemos mencionado. Correcto. Hablamos de dosis de refuerzo, doctor, ¿no es cierto? Como una medida preventiva. Y hay las suficientes vacunas. Entonces, lo que falta nada más es la operatividad. Que entendemos está caminando bien, doctor, ¿no? Como comunicadores tenemos esa impresión. ¿Cuál es la impresión de los médicos profesionales en torno a la vacunación? Y en todo caso, ¿qué es lo que faltaría ajustar en lo que falta de población por inmunizar, tanto en la primera como en la segunda dosis, doctor? Creo que en forma progresiva se ha estado avanzando en la cobertura de las vacunaciones. Han cambiado de estrategia. Vemos que están inclusive yendo casa por casa. Eso tiene que hacerse a nivel nacional. Ustedes como comunicadores, nosotros como colegio médico, informar a la población la seguridad de las mismas. Sí es lamentable que en algunos departamentos, o ANUCO y en otros, pues la cobertura es bastante baja. Y probablemente es por el temor, el miedo, o la poca información que tengan los pobladores. Y debemos insistir, cualquier vacuna que hay en el país, que llegue al hombro Pfizer, el Sinopharm, y cualquier otra, el AstraZeneca, son buenas, son seguras. Lo que ahorita estamos diciendo es que se necesita una tercera dosis para el personal más vulnerable, como puede ser con este aumento de la variante dieta, puede ser enfermedad severa o muerte. Por eso que insistimos, ya el ministerio debe ir planificando esta tercera dosis para este grupo vulnerable. Y no esperemos, al lamentarnos, meses posteriores a que haya más muertes. Entonces, lamentablemente, el grupo médico ha sido el más golpeado dentro del profesional de salud. Y no queremos, pues, ya que un médico más fallezca. Y eso es, por eso nuevamente, debemos ya sentarnos a conversar con el cual ministro y ya planificar, planificar esta tercera dosis en este grupo vulnerable. Y felizmente, doctor Aguirre, hay una buena relación del colegio médico con el ministro Ceballos, ¿no? Hay una buena, una buena, digamos, una buena comunicación, canales de comunicación abiertos y permanentes, de manera que esta recomendación de la dosis de refuerzo, la tercera dosis de refuerzo, y creo que la mayoría, doctor, en todo caso, usted tiene la información, la mayoría de médicos que han sido ya vacunados, primera y segunda dosis, han recibido la dosis de Sinophar, que es uno de los temas de la población, ¿no? De un grupo de la población, producto de una desinformación también de un médico que no lo vamos a referir, pero que ya se ha aclarado y ya se ha solucionado, y creo que la palabra de usted es importante. Los médicos, la gran mayoría del equipo médico y de salud ha sido vacunado con Sinophar. ¿Eso es correcto, doctor? Así es, así es. Nosotros hemos sido vacunados con Sinophar, que es una muy buena vacuna. Los estudios han demostrado, perdón, los estudios han demostrado que hay una buena protección en el personal de salud. Son estudios que inclusive el colegio médico lo ha publicado, pero insistir que la tercera dosis es con una vacuna heteróloga, no con Sinophar, sino tiene que ser una vacuna heteróloga, en este caso Pfizer. Y eso potenciaría la protección de todo este personal que está en primera línea combatiendo esta pandemia. Estamos hablando de qué cantidad de profesionales de la salud, doctor, para esta dosis de refuerzo. Cerca, más o menos, son 200 mil personas que están en el sector salud que pueden recibir esta tercera dosis. Pero lo que tenemos que dar prioridad en estos momentos, como les digo, no solamente al personal de salud, sino a las personas más de los 65 años, a las personas que tengan comodidad, y al personal de salud, no solamente médico, sino enfermeras, técnico, personal administrativo, que está trabajando, está en primera línea, justamente en donde hay mayor aglomeración, hay mayor cantidad de, digamos, de virus en los que nos están enfrentándose y atendiendo a estos pacientes. Por eso es la necesidad ya de empezar a planificar, hacer un cronograma en forma progresiva. Y nosotros los médicos, como hemos hecho en el proceso de vacunación, damos nuestro local que permitió que todos los médicos se vayan vacunando en forma progresiva o en los mismos hospitales, como también se ha hecho, ¿no? Correcto.